Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El Deportivo Zapriza estará visitando al Estadio Olímpico Universitario para enfrentarse a los Pumas por la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions. Recordemos que el partido de ida quedó igualado, 2-2. Los ticos deben ir por la victoria tomando en cuenta que los dos goles recibidos en casa son una desventaja. Y en caso de empate, debe ser a partir de los tres goles en adelante, ya que cualquier otro resultado dejaría afuera a los centroamericanos. A pesar de este escenario, Pumas también tendrá algunos contratiempos para este encuentro. Durante este fin de semana el conjunto de Pumas visitó al Atlas por la jornada 6 en la Liga MX y no pasaron del empate sin goles, 0-0. Con este resultado los universitarios se instalan en la sexta posición de la tabla general a cuatro unidades del primer lugar. Más allá de que el torneo mexicano está iniciando, Pumas sabe que tiene una gran chance de trascender en la Conca Champions y quedar eliminados ante el Zapriza sería un rotundo fracaso. Pumas ponen sus principales figuras. Hoy se fue para México en busca de una clasificación. Parece que ya todo es alegría y felicidad en el equipo tibaseño. Pero mi pregunta es, ¿el meter humo realmente? Decir que Zapriza puede conseguir la clasificación a la siguiente ronda de esta Liga de Campeones de la CONCACAF en esa visita a México. A pesar del crecimiento, si uno dice Zapriza tienen con qué clasificar, están vendiendo humo. Ustedes deciden cuándo Alonso y Daniel Murillo. Daniel, le doy la palabra de Roselis, que yo sé que vas a sacar los mejores. ¿No, no, no? Ok, bueno, vamos, adelante. Uno está metiendo humo. Yo creo que imagínese si un equipo va a jugar un partido y dice que ya va a perder. Yo creo que Zapriza tiene ahorita un empate y puede ir a manejar el partido. ¿Qué va a ser difícil? ¿Qué es muy complicado? Por supuesto que sí. Pero en el fútbol no hay nada escrito. Entonces, decir que se está vendiendo humo porque yo o el equipo de Zapriza dice y vamos a ir a pelear. Una clasificación, por supuesto que no es vender humo, es la realidad. Y que lo diga el Guastatoya, que la última vez que vino aquí ya estaba eliminado completamente. Y ya sabemos la verdad. Ah, es que el fútbol va a ser Guastatoya. Entonces, el fútbol va a ser el nivel de Guastatoya. No estoy diciendo Guastatoya, vete, equivocase. Porque ahorita Zapriza, en este caso, sería el equipo que todo el mundo dice. O sea, sería Guastatoya. Es que no me entendiste. Para empezar, no entendiste. Pero es que no estamos hablando de Guastatoya. Luis, es que, ¿cómo no vas a vender humo a decir que con lo que ha mostrado Zapriza, vos te animás a pensar de que ya, por hoy, casi a de la vida, Zapriza vaya a ganar? Lo vi, estuve en la cancha. Ok. La cosa es que qué viste. Lo vi más cerca. ¿Qué viste? Y lo vi, y por supuesto, es la versión mejor que tenemos de Zapriza. Ah, bueno. Pero de esa versión a la versión que pudimos ver en el 2005, un equipo bien estructurado. No, 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 la versión de mi no me meta en el 2005, ya eso pasó. No, por supuesto. Lo de miércoles. Por supuesto. Yo sé que te hubiera gustado verlo. ¿Qué viste? Yo vi a un equipo que se paró bien, pero de eso a que vaya a México y le haga un buen partido al Pumas para sacarlo, tiene que ganar, Solís. Entonces. No solo tiene que empatar. Y lo vi a Zapriza bien, pero que le alcance. Las versiones que hemos visto del Zapriza, prácticamente, en el Correo Nacional, con seis juegos, Solís, ¿crees que le alcanza? Imagínate si yo llego y digo, no, vamos a ir a ver qué. A jugar el partido y ya estamos eliminados. Además, usted tiene que decir, vamos a ir a luchar contra un gran equipo que sabemos que es difícil, pero que se está con la opción de ganar. Así que yo creo que no es. Siempre, es un juego, poder ganar, perder y empatar. No creo que sea vender humo porque Zapriza le hizo. Hubo un juego acá. Si hace un juego como el que hizo acá, allá, ¿le digo algo? Y vos lo ves haciendo el mismo juego y que Pumas, que no tuvo a la delantera titular, le va a poner la misma dos suplentes. No, Solís le va a tirar todo. Bueno, le voy a poner el supuesto que la delantera titular. Se acabó su espacio. Gracias. No digo nada más. Estuvo bien. Gracias. Yo haciendo lo que sé. Vamos a ver, porque ya está en redes sociales. El primer voto será en la línea, el segundo de las redes y el tercero en la línea. Para mí, ¿cómo se hace? Bueno, muchas gracias, Alex. Usted escuchó el argumento de Solís, el argumento de Murillo. Y usted define a quién le cree más. ¿Es vender humo o no? Ir allá a decir que el Zapriza tiene con qué sacar esta serie. Bueno, el primer partido fue muy bueno. Jugó bien el Zapriza. Sí, mereció ganar. Un poco más. Pero si llega igual a como jugó el partido pasado, ganamos la serie. Voy con anuncio, Solís. Bien. Vamos a las redes sociales. ¿Qué pasó en las redes sociales? El movimiento que ustedes me dicen ahí en el Instagram estaba la historia. Y lo cerramos en 3, 2, 1. Ya. Solís. ¿Dice? Solís 75, Murillo 25. Muchas gracias a todos. Segundo voto para Solís. Solís, dice a todos sus amigos. Aunque le digo algo, en el Instagram de Conexión en los últimos minutos ha intentado reestruir un poco, pero no ha todavía ganado. Vamos. Vamos, hasta Tres Ríos, Jorge. Ustedes deciden si esto se va completo ya con el knockout o hay descuento. ¿Qué tal, Jorge? Desde Tres Ríos, buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, mi esposa quiere dialogar a Londo Salís. ¡A ver! 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 ¿Tienes familiar o no a Londo? ¡Cucho a toda la familia! ¡Muchas gracias! Y el voto es para Londito. ¡A ver! ¿Alguna duda, señoras y señores? El primer knockout y los primeros cinco puntos para los azules con a Londo Solís. ¡Bien, Mariachi! ¡Bien, Mariachi! ¡Bien! 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 Segundo duelo, del lado azul, que estará... ¡Ay, no está nada más del otro lado! ¡Marie, es buena! ¡A ver, Mari! ¡A ver, Mari! ¡A ver, Mari! ¡A ver, Mari! ¡Mari! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Me siento muy callada hoy! ¡Sí! ¡Bienes lista! ¡Me hago lista! ¡Ay, no! ¡Todo bien, Pablo! ¡Listo para este ritmo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Jostin Campos ayer soltó en la conferencia! ¡Ustedes lo escucharon! La pregunta es, ¿Hizo bien, Jostin Campos, en señalar a algunos jugadores como parte de la responsabilidad de la situación que vive hoy el herediano por siete partidos sin ganar en campeonato nacional? ¿Ustedes son los que opinan cuando suena la campana? ¡Ustedes! ¡Arranca! ¡Mairo y Mari! ¡Mari, por favor, adelante! Gracias, que amable, por primera vez, pero bueno, yo la verdad, sinceramente, sinceramente pienso, Pablo, que no, no estuvo bien, las cosas también me enseñaron que se arreglan bien en la casa, no en zonas públicas y la verdad que si él está disconforme, hace notar, hace notar que hay una división importante en comunicación entre el entrenador y el equipo porque no es solo el equipo, por lo cual yo digo que no, que no, no estuvo bien lo que él hizo, si tiene algo que comunicarlo con ellos, es directamente con ellos y no andarlo ventilando a los medios de él. Está bueno que Jostin Campos hiciera eso, ya es hora que las personas, que los entrenadores, que los jugadores sean sinceros y comiencen a decirse las cosas tal y como son. Perdón, había un jugador en la conferencia. Cuando su trabajo está en juego, hay que defender con argumentos como lo hizo Jostin Campos y poner en evidencia el mal arranque, el histórico mal arranque que está teniendo el equipo es por Herediano, me parece que está bien, fue directo, fue respetuoso, puso las cosas como son, no le faltó el respeto a ningún jugador y eso es una estrategia también para que se despabilen, para que cada uno de los jugadores haga el mía culpa y aparezca el próximo sábado en YouTube y se laven la cara. Herediano ha comenzado mal pero siempre ha llegado a calificar a las finales. Eso es mediocre, es mediocre. Un equipo como Herediano no puede, es también mediocre esa prisa como va comentando. Un equipo como Herediano, con la planilla que tiene, con los jugadores que tiene, con el cuerpo técnico que tiene, no puede avanzar así. Igual la pregunta es si Jostin Campos hizo bien o no, no hizo bien, porque si él tiene algo que hablar, lo puede hablar con la administración, no lo puede mentir, que él tiene que convenir algo, por eso es el líder del equipo, Manos, por eso es la cabeza del equipo. Él tiene que proceder a su trabajo, tiene que hablar con la administración. Las cosas se ordenan en la casa, las cosas se ordenan en la casa, pero no van a las cosas. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.